Problema algebraico. Nos dicen que la diferencia de edad entre dos hermanos es 5 años. Pues a uno lo vamos a poner x y al otro x más 5. Y nos dice que dentro de dos años, x más 5 más 2 y x más 2 será el doble. ¿De acuerdo? Pues mirad, para evitar confusiones vamos a añadir el doble al final. Si lo dejamos todo arreglado, veis que este es el mayor y este es el menor. Pues igualamos, x más 7 es igual a 2 por x más 2. Y como podéis ver, hacemos el paréntesis 2x más 4 y ahora vamos a dejar las x en el otro lado para evitarnos los negativos. Y como veis, ¿cuánto es? Pues nos da 3. ¿De acuerdo? Si hacemos las operaciones, por lo tanto, uno tiene 3 años y el otro tiene 8. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ya sabéis, lo del doble lo vamos a hacer para evitar confusiones cuando expresemos la ecuación. Igualamos la edad de los dos hermanos, que es x más 7 y x más 2, y ponemos un paréntesis y le ponemos el doble al pequeño, que siempre sería este. ¿De acuerdo? Ahora, como nos dice qué edad tiene cada uno, pues uno tiene 3 y otro tiene el 8. Vamos a ver si eso es verdad. Si yo sustituyo, 3 más 2 es 5, ¿vale? Y aquí 5 más 7, perdón, 3 más 7 es 10. ¿De acuerdo? Y como veis, una es el doble de la otra. ¿De acuerdo? Así lo hacemos. Y ya sabéis, a partir de ahora, cuando nos digan el doble o el triple, lo haremos cuando igualemos las ecuaciones para luego evitar confusiones a la hora de hacer las comprobaciones. ¿De acuerdo?